Hola chicos, espero que se encuentre muy pero muy bien, estamos en un nuevo video de Ana a la mexicanísima y el día de hoy les voy a hacer, ya no tengo una receta de estas en el canal que son los chiles chipotles pero esta es una receta nueva que me compartió una vecina y la verdad es que se ve muy muy buena así que se las voy a compartir a ustedes y vamos a empezar con los ingredientes de estos chiles chipotles vámonos rapidísimo con los ingredientes y los ingredientes son los siguientes 300 gramos de chiles chipotles secos pero ya los tengo yo hidratados desde un día anterior esto quiere decir que ya tienen que estar super mega suavecitos vamos a necesitar unos 3 jitomates, yo que tengo aquí un jitomate enorme que ya había yo partido y tengo 4 chicos pero necesitamos 3 jitomates grandes vamos a necesitar también canela, 2 rajitas, yo tengo, es este el tamaño media cebolla chica, 4 dientes de ajo, 4 dientes de ajo exactamente una cucharada cafetera de azúcar mascabado, si no tienes azúcar mascabado la que tengas y de especias vamos a necesitar 3 hojas de laurel cominos, pimienta, clavo, mejorana y este, esta que se le pone al pozole, como se llama ay, ay se me fue, ahorita les digo y esa de que le ponemos al pozole, ahorita les digo y vamos a empezar pues vamos a empezar, le voy a poner a mi cacerola le voy a poner un chorritito de aceite ya me soplaron por ahí, es orégano una pizquita, que es una pizquita lo que agarren, alcanzan a agarrar tus 3 dedos que es lo que vamos a ponerle en esta cacerola le vamos a poner nuestra cebolla la voy a partir en 4 pedacitos le vamos a poner a sofreír le agrego los 4 dientitos de ajo ya que esta sofrita mi cebolla y el ajo le voy a poner el jitomate que ya lo partí para que se sazone mas rapidito y le voy a poner el agua donde tengo remojados los chiles que previamente, antes de ponerlos a remojar le puse, los enjuague por el polvito, la chierrita que lleguen a traer ya están previamente enjuagaditos y los pongo a remojar desde una noche anterior esa misma agua la agarro y la voy a poner le voy a poner a mi cebolla para que se empiece a sazonar ya que va a empezar a hervir le voy a agregar la canela y va de nuevo le voy a agregar ya las especias el laurel los clavos, la pimienta la mejorana los cominos y el orégano movemos y dejamos a que nuestro jitomate se sazone y de una vez le voy a poner mi concentrado de verduras y pollo que hicimos en el video pasado que les voy a poner el link de el video vamos a utilizarlo esto aquí le estoy poniendo una cucharada sopera del consomé de verduras más bien de concentrado de verduras y pollo muevo si creen que es necesario ponerle más agua pues le ponen le voy a poner un poquito de más agua y voy a tapar para que hierva más rápido ya que está hirviendo vamos a poner en el vaso de la licuadora y vamos a licuar todo nuestro jitomate con todo el agua y las hierbas que tiene y las especias y lo llevamos a licuar ya que lo tenemos licuado le voy a poner un chorrito de aceite nada más chiquitito y voy a rebanar ya tengo aquí rebanada mitad otra mitad de cebolla lo que voy a hacer es que voy a sofreír la cebolla ya que está sofrita vamos a vaciar nuestro jitomate y vamos a dejar a que se sazone un poquito ya que se empezó a sazonar le voy a agregar la cucharada cafetera de azúcar mascarado y le voy a agregar un cuartito un cuartito de taza de vinagre blanco nada más un cuartito y a todos modos todos los ingredientes se los voy a poner en la cajita de información para que pasen a checarlos por si tienen alguna duda mientras ya tenemos aquí los chiles que ya están escurridos y perfectamente remojados vamos a checar como va de sazón que le falta le falta un poquitín le voy a poner un poquitito más de del concentrado de verduras de verdad es que este concentrado queda muy muy bien pero le puedes poner si no tienes este concentrado todavía no lo haces te invito a que lo hagas o que le pongas consomé de pollo del que compras o le pongas sal en su defecto vamos a checar como como quedó quedó perfecto ya que se sazonó le vamos a agregar los chiles y lo vamos a dejar otro muy buen rato a que se siga sazonando y que los chiles suelten su sabor su olor y se terminen de sazonar aquí los dejamos un buen rato ok nuestros chiles ya están les voy a apagar ya se concentró ya se disminuyó el líquido ya tiene los dejé más o menos unos 15 minutos a que estuvieran hirviendo a flama baja les voy a apagar y ahora sí listo para ponerlos en unas albóndigas en un picadillo en una torta en un sándwich en lo que ustedes gusten y deseen bueno ahora sí que estos ya quedaron huelen exquisito como para unas albóndigas una torta un sándwichito para lo que ustedes gusten y manden espero que les guste ya tienen ahí dos recetas la que más les guste la que más les agrade y si y si sabes alguna otra pues platícanosla ya sabes que los comentarios están abiertos para tus opiniones y te dejo en la cajita de información todos los ingredientes y el link de los chiles chipotles anteriores para que veas qué receta te gusta más cuál es tu preferida cuál te encantó y todo lo que quieras expresar si no te has suscrito suscríbete que no cuesta absolutamente nada y así lo rapidito y sencillo no se te olvide activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que subimos video este es Ana en tu cocina Ana en tu cocina no a la mexicanísima obviamente estoy en la cocina pero es Ana a la mexicanísima besos a todos y que se les aligere la semana aburr a la mexicanísima